hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal espero que estén muy bien y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el mercado pues ya que se vienen los toti y ya sabemos lo que va a pasar en el mercado con la llegada de los toti el mercado se va a derrumbar se va a caer por completo esto significa que la mayoría de las cartas van a bajar mucho su precio así que en el vídeo de hoy les voy a explicar más o menos cómo pueden aprovechar este gran bajón y por qué va a suceder este gran bajón antes de comenzar como siempre invitarlos a que se suscriban por favor es gratis y tu like también es muy importante me apoyas bastante con tu suscripción y tu like bueno se me escapaba estamos realizando un sorteo del paz de un paz estelar con la ayuda de un gran amigo en twitter lo estamos realizando así que si quieren participar del sorteo del pase vayan a seguirme en twitter que ahí voy a publicar un tweet con toda la información para participar del sorteo del paz estelar es muy sencillo así que vayan a twitter y me siguen el link está en la descripción bueno chicos entonces se vienen los toti los toti van a salir después del 22 de enero el 22 de enero el 22 de enero se revelan cuáles van a ser los toti titulares así que podríamos decir que a los días o de pronto el mismo día no sé tendríamos el evento de los toti con la llegada de los toti el mercado bajar mucho y porque ya les voy a dar un claro ejemplo de por qué el mercado se va a ir por los suelos vamos a filtrar por acá por posición vamos a poner lateral derecho y tenemos por acá grandes cartas tenemos la carta de wambi tenemos la carta de walker y tenemos de la carta de héctor bellerín tres excelentes laterales derechos vamos a buscar el precio de wambi a ver en cuánto se encuentra vamos a poner su precio no sé la verdad mucho de precios me disculpan 5 millones a ver si se encuentra wambi no ok se encuentra costosito por lo que veo vamos a poner 6 millones a ver si aparece wambi 6 millones y ya nos aparecen varios wambis acá podríamos decir que wambis se encuentra por 5 millones 300 mil monedas también tenemos por ahí varias opciones como ya la vimos que es la opción de bellerín que se encuentra como por 4 200 400 y tenemos la opción de walker tres excelentes laterales derechos esto que tiene que ver chicos que se van a venir los toti en los toti va a salir un excelente lateral derecho esto es un ejemplo esto va a suceder con la mayoría de posiciones acá les estoy dando un ejemplo se va a venir alexander arnold de titular un ejemplo es lo más probable que arnold sea el titular entonces chicos digamos que va a ser free to play arnold como les digo es un ejemplo pues estoy inventando entonces qué va a pasar todo el mundo va a conseguir alexander arnold todo el mundo lo va a querer comprar todo el mundo lo va a querer tener en su equipo y qué va a pasar con wambi qué va a pasar con bellerín qué va a pasar con walker pues que su precio se va a ir por los suelos porque ya las personas que tienen a wambi no lo van a querer porque va a llegar un arnold en media no sé 95 entonces las personas que tienen a wambi los que tienen a walker y bellerín lo van a poner a la venta y esto va a generar que el mercado se vaya por los suelos ya lo hemos visto en años anteriores con la llegada de los toti cartas de eventos anteriores pues que tienen muy buenas estadísticas por ejemplo este wambi es excelente tengo muy buenos comentarios sobre él héctor bellerín es buen ardo igual que nada más de lo mismo buenísimo también tres grandes cartas y pues con la llegada de los toti esto es un ejemplo estas tres grandes cartas van a reducirse a mitad de precio wambi se encuentra por cinco millones con la llegada de los toti puede valer dos millones inclusive menos porque todo el mundo va a querer a arnold todos van a tener a arnold en su equipo así que esto va a bajar un montón esto es un claro ejemplo no estoy diciendo que arnold vaya a ser free to play que todos vayamos a llegar a arnold simplemente estoy dando un ejemplo de lo que va a llegar a pasar puede que no sea arnold free to play sino que sea robertson entonces los laterales izquierdos bajen y así entonces chicos lo que les digo espérense el consejo que les doy en este vídeo el mercado se va a ir por los suelos deben saber esto así que espérense para comprar si van a comprar no es el momento de comprar las cartas siguen bajando mucho de precio por aquí vamos a ver un ejemplo que es un claro ejemplo que es el claro ejemplo de cristiano ronaldo que se encontraba hace unos días por ocho millones más o menos siete vamos a ver en cuánto se encuentra ronaldo vamos a poner ocho millones a ver si lo encontramos no sé si lleve tilde a bueno no me va a aparecer si acá ya nos aparece perfecto nos aparece el bicho por seis trescientos seis trescientos y vamos a filtrar seis trescientos esta mañana se encontraba más económico subió un poquito su precio acá lo tenemos seis millones trescientos que va a pasar con cristiano ronaldo esta carta va a bajar también mucho de precio porque porque va a salir un cristiano ronaldo titular en los toti es lo más probable no estoy diciendo recuerden que estoy dando ejemplos en lo más probable que ronaldo salga titular entonces qué va a pasar puede que ronaldo también salga extremo izquierdo porque está la opción de lewandowski como está la opción de legua y todas las personas van a que va le voy a salir delantero y ronaldo va a salir de extremo izquierdo y todos van a querer al toti porque el toti va a traer mejores estadísticas este cristiano ronaldo va a bajar bastante de precio como les digo no es el momento para fichar aún les recomiendo que se esperen porque el mercado va a caer bastante cartas importantes van a bajar mucho su precio así que ahí les quería dar más o menos un claro ejemplo tenemos el claro ejemplo de bailey que ya se encuentra pues muy económico porque muchas personas lo sacaron y con la llegada de los toti puede que este bailey caiga aún más de precio de pronto salen extremos izquierdos más interesantes y ya la gente no va a querer a bailey vamos a ver por acá más ejemplos tenemos el ejemplo de sommer va a salir un gran portero como es lo es noyer así que las personas que tienen a sommer lo van a poner a la venta va a generar que sommer baje de precio y así chicos esto va a pasar pues con cartas interesantes así que les recomiendo que si quieren fichar al bicho que si quieren fichar a sommer que si quieren fichar inclusive a este sergio ramos ojo con esta gran carta de sergio ramos es uno de los mejores defensas del juego y va a bajar demasiado su precio porque va a salir sergio ramos titular con el titular todo el mundo va a querer el titular y van a dejar esta carta olvidada una carta con muy buenas estadísticas y pues que valdría la pena comprarla si cae de precio es algo que siempre pasa olvidan grandes cartas grandes cartas las dejan olvidadas las ponen a la venta y por eso con la llegada de los toti sería bueno hacer algunos fichajes ya que las cartas caen mucho su precio así que chicos en este vídeo les quería dar estos consejos son consejos pues que les van a funcionar espérense aún no fichen espérense a que salgan los toti porque ya saben que el mercado se va a bajar y les quería pues dar este claro ejemplo de por qué el mercado se iba a bajar tanto si les gustó este vídeo si lo sirvió por favor los invito a que se suscriban es gratis y nada chicos agradecerle también a sebas por la mini nos está ayudando también bastante con las minis también tuto nos ha ayudado en algunas gracias tuto gracias sebas y gracias a ustedes por ver el vídeo como siempre dejen su like suscríbanse chicos y nos vemos en el siguiente vídeo y y y